Real Project prepara una serie de conciertos en la ciudad y tiene como presentación especial la que ocurrirá en la fábrica de arte cubano. Especialmente el domingo 25 a las 11 de la noche en la nave 4, un concierto muy importante que va a tener un invitado muy especial. Él es un trompetista norteamericano muy ranqueado, como se dice, en el mundo del jazz. Él se llama Teo Crocker y fue coproductor y estuvo también colaborando mucho con el disco más reciente de nosotros, Mutación, que aún no sale al mercado, pero pronto ya les daremos la fecha de su lanzamiento. Y bueno, finalmente lo tenemos en La Habana como invitado en ese concierto y algunas cosas que también estarán pasando en esos días que él estará aquí. Pero bueno, nada, muy contentos. Queríamos también darle como una connotación un poquito más importante, sin quitarle mérito a los demás conciertos que hemos hecho en fábrica, pero bueno, que la gente que se pregunta dónde está Real Project, cuándo toca Real Project, qué pasa con Real Project, vayan a ese concierto y vean un poco la música del disco nuevo con el invitado súper especial y ahí bueno, se estarán enterando también de las demás cosas que van a estar pasando con Real Project en los próximos meses y bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo. Este equipo aprovechó la entrevista para conocer detalles sobre el nuevo fonograma de la agrupación. Mutación porque creímos que la banda, en todos los aspectos, no solamente en su formación y en los músicos nuevos que entraron, sino también en la música, pensamos que mutó y que es una mutación al proyecto, una mutación a los tiempos. Todo el que conoce la discografía de Real Project y la trayectoria de Real Project, conoció un sonido y conoció a músicos en el escenario que le daban también estética y le daban también una sonoridad característica. En el caso de Roberto Luis, Robertico, el guitarrista, que estaba la presencia de la guitarra eléctrica, ya no tenemos un guitarrista eléctrico. Hace aproximadamente tres años está con nosotros el hermanito gemelo de Rafael Ardama, Raciel Ardama, haciendo trabajos de trompeta, también teclados, apoyando un poco esa sonoridad que hace Yoyi con los teclados y defendiendo esta parte nuestra electrónica que nos gusta. Y bueno, decidimos que era un buen nombre, que cabía perfectamente en esto que estamos defendiendo, que bueno, es mutación, ¿no? Una mutación. Producciones audiovisuales acompañarán al CD. Ya tenemos un primer single hecho con videoclip y todo, que es un tema del disco de mutación que se llama Influence. Allí en Fábrica de Ardama se va a estar firmando en vivo un videoclip que va a ser live de un segundo single, que es un tema que le encanta a la gente, que se llama Cambio. Y bueno, en estos meses haremos el tercer clip, porque queremos hacerlo así, queremos lanzar cada mes y medio un single para a principios de año ya tenerle el álbum a todas las personas en Cuba y en el mundo de mutación. El concierto de Real Project se llevará a cabo el domingo 25 de septiembre a las 11 de la noche en la nave 4 de la Fábrica de Arte Cubana. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.